¿Alguna vez has mirado un edificio y te has preguntado cómo se mantiene en pie? ¿Qué mantiene un rascacielos de 100 pisos desde colapsar al suelo como un castillo de naipes? La respuesta se encuentra en la estructura del edificio. La estructura es el esqueleto del edificio, proporcionando un soporte crítico para los pisos, las paredes y los techos. Sin una estructura adecuada, el edificio simplemente se desmoronaría como un pastel mal cocido. Pero la estructura de un edificio no solo es importante para su estabilidad y seguridad, también puede ser una obra de arte en sí misma. Imagina la majestuosa estructura del Puente Golden Gate con sus cables y torres que lo hacen reconocible en todo el mundo. En esta sección de la enciclopedia exploraremos los diferentes tipos de estructuras de edificios, desde la clásica estructura de mampostería hasta la moderna estructura de acero y hormigón. Descubriremos cómo se diseñan y construyen estas estructuras y veremos algunos ejemplos famosos de edificios que utilizan diferentes tipos de estructuras. Así que, prepárate para entrarte en el mundo de las estructuras de edificios, donde la combinación de ciencia, arte y técnica se unen para crear las estructuras que nos rodean y nos mantienen seguros cada día. Tipos de estructuras. Existen diferentes tipos de estructuras de edificios, cada una con sus propias características y beneficios únicos. Al elegir una estructura, los ingenieros y arquitectos deben considerar varios factores, como la ubicación del edificio, el tipo de clima en el área, la funcionalidad y el presupuesto. Una de las estructuras más antiguas y comunes es la estructura de mampostería. Este tipo de estructura utiliza ladrillos, piedras o bloques para construir las paredes y sostener el techo. Es una opción popular para edificios históricos, como castillos y catedrales, debido a su belleza y resistencia. Sin embargo, también es una opción pesada y costosa, y puede ser susceptible a daños por terremotos. La estructura de hormigón armado es una opción popular para edificios modernos. Se compone de una estructura de acero reforzada con hormigón, lo que la hace fuerte y resistente a los terremotos y otros desastres naturales. Además, es flexible en términos de diseño y puede ser utilizado para crear una amplia variedad de formas y tamaños de edificios. La estructura de acero es otra opción popular, especialmente para edificios altos como rascacielos. El acero es fuerte, resistente y duradero, lo que lo hace ideal para soportar grandes cargas. Además, es flexible y fácil de trabajar, lo que lo convierte en una opción popular para edificios comerciales y oficinas. La estructura de madera también es una opción popular para edificios residenciales y comerciales de baja altura. Es económica y sostenible y puede ser utilizada para crear un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, la madera es vulnerable al fuego y la humedad, lo que puede limitar su uso en ciertas áreas. En resumen, cada tipo de estructura de edificios tiene sus propias ventajas y desventajas. Al elegir una estructura, es importante considerar varios factores y elegir la que sea más adecuada para el edificio y su uso previsto. Cargas estructurales. Las fuerzas que actúan sobre una estructura de edificio y pueden ser causadas por una variedad de factores. Al diseñar una estructura, es importante tener en cuenta todas las cargas que se esperan que soporte la estructura, desde las cargas permanentes hasta las cargas temporales. Las cargas permanentes son las cargas que se mantienen constantes en una estructura, como el peso de los materiales de construcción, el peso de los muebles y los accesorios, y la carga del techo. Las cargas temporales, por otro lado, son las cargas que varían en intensidad o frecuencia, como el viento, la lluvia y las nevadas. Para garantizar que una estructura sea segura y estable, los ingenieros y arquitectos deben calcular cuidadosamente las cargas estructurales y diseñar la estructura para soportarlas. Por ejemplo, una estructura diseñada para soportar cargas pesadas, como un puente o un rascacielos, requerirá una planificación y cálculo cuidadosos para garantizar que sea lo suficientemente resistente para soportar su propio peso y cualquier carga adicional. En la sección de cargas estructurales de esta enciclopedia, exploraremos los diferentes tipos de cargas que actúan sobre una estructura de edificio y cómo se calculan y se diseñan las estructuras para soportarlas. Veremos ejemplos reales de cómo se aplican estos conceptos en la práctica, desde puentes hasta rascacielos, y cómo los ingenieros y arquitectos trabajan juntos para diseñar estructuras que sean seguras y duraderas. Diseño estructural es el proceso de crear una estructura de edificio que sea segura, resistente y duradera. Implica la selección de materiales de construcción adecuados, la planificación de la disposición de las cargas y la aplicación de principios de ingeniería para crear una estructura sólida y estable. Para diseñar una estructura, los ingenieros y arquitectos deben tener en cuenta varios factores, como las condiciones del suelo, las cargas estructurales y el uso previsto de la estructura. También deben tener en cuenta las consideraciones de diseño, como la estética y la funcionalidad, para crear una estructura que sea no solo resistente, sino también atractiva y útil. En el diseño estructural, es importante tener en cuenta las cargas estructurales, que son las fuerzas que actúan sobre la estructura, incluyendo las cargas permanentes y temporales. Los ingenieros y arquitectos deben asegurarse de que la estructura esté diseñada para soportar estas cargas y minimizar el riesgo de falla estructural. Una vez que se ha seleccionado un material de construcción, como el hormigón, el acero o la madera, los ingenieros y arquitectos deben considerar cómo se utilizará para crear la estructura. Deben planificar la colocación de las vigas, las columnas y otros elementos estructurales para garantizar que la carga se distribuya de manera uniforme y que la estructura sea estable y resistente. En la sección de diseño estructural de esta enciclopedia, exploraremos los diferentes aspectos del proceso de diseño estructural, desde la selección de materiales hasta la planificación de la disposición de las cargas y la aplicación de principios de ingeniería. Veremos cómo se aplica el diseño estructural en diferentes tipos de estructuras de edificios y cómo los ingenieros y arquitectos trabajan juntos para crear estructuras seguras y duraderas que cumplan con los requisitos de diseño y funcionalidad. Elementos estructurales son los componentes que conforman una estructura de edificio y que proporcionan la resistencia necesaria para soportar las cargas estructurales. Estos elementos pueden ser de diversos materiales, como hormigón, acero o madera, y se seleccionan en función de las necesidades específicas de la estructura. Algunos de los elementos estructurales más comunes incluyen las vigas, las columnas, las losas y los muros de carga. Las vigas son elementos horizontales que soportan cargas y se colocan perpendicularmente a las columnas, que son elementos verticales que transmiten las cargas a la cimentación. Las losas son elementos horizontales planos que cubren un área, mientras que los muros de carga son elementos verticales que soportan cargas y se utilizan para separar espacios y proporcionar estabilidad a la estructura. En el diseño de una estructura de edificio, los ingenieros y arquitectos deben seleccionar los elementos estructurales adecuados y planificar su disposición para garantizar que la estructura sea segura y estable. Deben considerar factores como la ubicación de las cargas, las condiciones del suelo y la resistencia de los materiales de construcción para determinar la forma en que se deben diseñar y colocar los elementos estructurales. En la sección de elementos estructurales de esta enciclopedia, exploraremos los diferentes tipos de elementos estructurales utilizados en la construcción de edificios y cómo se seleccionan y se colocan en una estructura de edificio. Veremos ejemplos reales de cómo se aplican estos conceptos en la práctica, desde la construcción de rascacielos hasta la restauración de edificios históricos, y cómo los ingenieros y arquitectos trabajan juntos para crear estructuras sólidas y duraderas. Ejemplos de edificios famosos. A lo largo de la historia, se han construido edificios que se han convertido en símbolos de la cultura, la arquitectura y la ingeniería. Estos edificios no solo son impresionantes por su tamaño y diseño, sino que también han dejado una huella en la historia y han inspirado generaciones de arquitectos e ingenieros. Uno de los edificios más famosos del mundo es la Torre Eiffel en París, Francia. Diseñada por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889, esta torre de hierro de 324 metros de altura fue en su momento la estructura más alta del mundo. Hoy en día, es uno de los sitios turísticos más visitados del mundo, y es un ejemplo impresionante de la ingeniería y el diseño estructural. Otro edificio famoso es la Opera de Sydney en Australia. Diseñada por el arquitecto danés Hornudson, esta impresionante estructura cuenta con un diseño distintivo que evoca las velas de un barco. La Opera de Sydney se ha convertido en un icono de la arquitectura moderna y es uno de los edificios más fotografiados del mundo. El Bech Khalifa en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, es el edificio más alto del mundo, con una altura de 828 metros. Diseñado por la firma de arquitectura Skimor o Wings & Merrill, el Bech Khalifa es un impresionante ejemplo de la ingeniería y el diseño estructural. Cuenta con una estructura de hormigón y acero, y su diseño aerodinámico lo hace resistente a los vientos fuertes. En la sección de edificios famosos de esta enciclopedia, exploraremos algunos de los edificios más emblemáticos del mundo y su importancia en la historia de la arquitectura y la ingeniería. Veremos cómo se diseñaron y construyeron estos edificios y cómo han influido en la construcción de estructuras modernas. Además, conoceremos las historias detrás de algunos de los edificios más icónicos del mundo y cómo han inspirado arquitectos e ingenieros en todo el mundo.